El libro bitácora de la Armada Boliviana señala un derrotero trascendental, motivo por el cual nos regimos en este buque, que constituye rectitud, que levanta al naval de olor a esos ciudadanos que vestimos orgullosos en uniformes de la patria, destinados en esta bellísima unidad para acelerar los 51 años de creación de nuestra base naval valliviana, Centinela del Marí y Pilón Lajas, protector de los recursos naturales, parte integrante de nuestra querida Bolivia. La base naval valliviana tiene sus orígenes en el año 1966, fecha en la cual inicialmente se creó la Capitanía de Puerto Mayor Reunavaque, dependiente del Distrito Naval Número 1, con asiento en la localidad del mismo nombre. Contaba con las siguientes capitanías de puerto, dependientes de esta unidad, Puerto Cartagena, Puerto Salinas, Puerto Cabinas y Puerto Fortaleza. Todas estas unidades se encontraban en los márgenes del río Beni, desde Puerto Salinas hasta Vibralta. Ya en el año 1967, mediante Orden General de Destinos de la Fuerza Naval Boliviana, se generarquiza esta unidad, nombrándola como base naval Puerto Salinas, con asiento en Puerto Cartagena, y tuvo como primer comandante al Teniente Navío Rafael Bandeira Ibañez, quien condujo la construcción del primer inmueble que se recibió, ubicado en la plaza principal de Reunavaque. Que el Gobierno Autónomo Municipal de Reunavaque brinda la cordial bienvenida a tan distinguida autoridad que nos honra con su presencia en nuestra bella tierra. Por tanto, el Consejo Municipal de Reunavaque, en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley 482 de Gobiernos Municipales, dicta la presente resolución. Número 053-2018, artículo único, declara ese huésped ilustre de la ciudad de Reunavaque al señor Capitán de Navío de Altos Estudios Nacionales, Vladimir Enrique Gutiérrez Claros, comandante del primer distrito naval Beni, a quien le deseamos grata permanencia en nuestra ciudad de Reunavaque. Entréguese copia autografiada de la presente resolución al distinguido visitante en acto especial a realizarse del día 30 de noviembre de 2018 en el frontis de la base en Navalba y bien. Es dada, sellada y firmada en los salones del Consejo Municipal a los 29 días del mes de noviembre de 2018. La Armada Boliviana, en búsqueda de un despliegue estratégico adecuado a partir de la presente gestión, declara a la base naval balliviana como una unidad dependiente del primer distrito naval Beni, acto que se constituye históricamente en un hito sobresaliente en las páginas históricas de la Armada Boliviana. Pero esto no fuera así si no hubiese sido el cimiento de la base naval balliviana, unidad naval que se constituye una de las más importantes, particularmente del primer distrito naval Beni y la Armada Boliviana, cuya misión principal es el control del río Beni y sus afuentes a través de sus unidades de superficie y de incentivar los intereses marítimos, fluviales y lacruces del Estado Polinacional. Hoy por hoy, debido a los cambios institucionales, cuya misión es constituirse una Armada moderna que contribuye eficientemente al desarrollo del Estado a través de su recurso más valioso que es el personal y los medios disponibles, tratamos de fortalecer el trabajo, profesionalismo y disciplina, lo cual se ha demostrado hasta la fecha. La base naval balliviana, con su banderano, el señor General Inicial, cuerpo de operaciones de la Fuerza y Administración, Gualdo de Cristiano Oliveira. ¡Atención a tus ingresos! La compañía de marineros, al mando del señor Alperes, cuerpo de operaciones navales, Miguel, Richardo Valdivieso, comandante de la compañía. ¡En esta importante fecha histórica! ¡Espesamos el fervoroso! ¡Gracias a todos los que nos han dado!